amigos como se encuentran que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ya lo tenemos acá este es un sony xperia gente que hoy vamos a eliminar la cuenta de google en este caso debe ser un sony xperia x a1 ultra bueno gente como primer paso hay que hacer lo siguiente que conectarse a una red wifi ya que siempre lo hemos hecho con ese método para poder en este caso vamos a comprobar que tiene una red wifi listo vamos a comprobar gente que este teléfono nos pide cuenta entonces para que no digan que uno de repente le está engañando les está inventando cosas que no va con ustedes a propósito aprovechando el tiempo un saludo para toda mi gente que me está apoyando gracias a ustedes gente los quiero mucho y bueno pues estos vídeos van dedicados para todos ustedes espero que les sirva para aquella persona yo siempre le he dicho que quizás no tiene el dinero necesario para comprar una box o algo bueno gente yo por lo general yo trabajo con un servicio técnico listo gente ahí podemos ver que nos cerró está producido el dispositivo y para ingresar la cuenta bueno vamos a dejar eso atrás y vamos hacia el inicio que todo inicio acá vamos fijarnos en la opción donde dice emergencia más explicado más claro no puede ver gente vamos acá donde se información de emergencia doble clic nos damos acá en el lápizico listo lo damos acá en continuar lo damos acá en contactos listo gente lo vamos en agregar un contacto listo no nos aparece nada absolutamente acá gente pero es muy muy práctico esta fórmula ya que nos va a funcionar en este caso vamos a chequear que tenemos wifi se desactivó nuestro wifi se volvió a conectar listo ahora que vamos a hacer en la lupita listo gente ya una vez que vamos en la lupita acá en la parte derecha tenemos estas tres rayitas le damos ahí ahora vamos a la opción de más listo gente damos en el drenaje donde hay un más y el drenaje listo listo ahora una vez que estemos acá en esta página vamos a dar los tres puntitos en la parte de arriba y lo daremos en acerca de listo gente vamos a llegar a esta parte vamos a ir hacia el fondo y vamos a abrir esta opción que dice open source licencias open source abrimos te va a abrir una pantalla o algo así no importa gente normal eso es normal vamos a seleccionar un momento con el dedo en la parte de acá puedes seleccionar un texto listo ahora le vas a dar en compartir ahora gente por donde vamos a hacer el proceso para que nosotros poder hacer eliminar la cuenta vamos a dar en mensajería en este caso listo vemos tampoco que no nos aparece ningún tacto vamos a dar simplemente en el lapicillo y bueno una vez que estamos en en la parte de arriba está palpitando la letra de escribir vamos a ingresar un número de 112 ahí nos dice enviar a 112 listo lo damos ahí borramos este texto gente borramos listo y ahora vamos a ingresar el siguiente las siguientes palabras que serían yo tuve yo tuve en este caso sin espacio punto com sin espacio gente ya listo enviamos ya lo tenemos ahí ahora por ejemplo yo les pongo un ejemplo si damos en la parte de arriba donde está el iconito de llamadas también podemos acceder mediante un código que nos lleva a estadísticas de uso y eso pero gente esto no nos funciona porque el teléfono empieza a llamar bueno si no se ha funcionado como ustedes pueden ver si no se ha funcionado pero yo lo voy a hacer con otro método más rápido ya para ya no estar haciendo eso borramos entonces esto damos hacia atrás también funciona ojo gente con ese método y nos ubicamos en esta parte abrimos este de youtube listo gente ahora nos lleva directamente a chrome como ustedes pueden ver aceptamos con listo y ahora ya podemos sacar descargar las siguientes aplicaciones pero como tú puedes ver el wifi está que se me va pero bueno voy a continuar con eso yo eso no me puede detener voy a descargar lo que sería google account account 8.1 a ver vamos a esperar que se conecte nuevamente 8.1 listo esperamos que cargue vamos a descargar de la primera opción gente de la primera página perdón que tenemos ahí nos vamos hacia atrás el fondo esperamos que se nos conecte no sé cuál es el problema del wifi que está teniendo pero de cada un rato se conecta le damos ahí listo nos vamos nuevamente download nos llevará media fire cerramos estamos download listo en este caso no se ha perdido la conexión gente hay que tener mucho cuidado con el wifi hay que conectar para reconectar continuar permitir y descargar aceptamos rápidamente en la parte de abajo abrimos gente si es que nos carga de forma rápida en este caso se nos ha ido nuevamente el wifi vamos a esperar que llegue o caso contrario es que no pueden hacerlo con wifi lo pueden hacer con un chip con datos gente eso no tiene ningún vamos a ir a descargas a ver ahí lo tenemos descargando el problema de mi teléfono del wifi no es que esté mal el teléfono gente sino que o no se descargue la aplicación sino que el wifi se va por cada momento entonces vamos a esperar ahí que se descargue gente ojalá se descargue para que pueda continuar con el proceso listo 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 gente se ha descargado abrimos activamos orígenes desconocidos de chrome listo e instalamos ahora si vamos bien gente finalizado nuevamente se vuelve a ir wifi no importa pero ustedes conexión a red wifi cercana acá lo que voy a hacer es descargar la siguiente aplicación que sería cuicho chum maker cuicho chum maker gente vamos a descargar esa aplicación de la primera página rápido yo en este caso última versión descargar listo ahí se nos ha ido el wifi no se que problema tiene gente el teléfono pero vamos a ver aceptamos nos vamos a descargas para ver cómo va la descarga listo abrimos en este caso gente este cuicho chum maker no está funcionando gente de nada nos va a servir entonces voy a descargar el otro video de otra página ya porque no ese chum maker no está funcionando a ver vamos acá voy a descargar de acá de la página de i de descargas ahí está descargar apk descargar nos dice ahí que se ha ido el internet nuevamente nos reconecta aceptamos descargamos y vamos a esperar gente acá en descargas nos vamos ya se nos ha descargado y este cuicho chum maker si va a funcionar gente entonces lo instalamos rápidamente esperamos que se conecte wifi gente mientras tanto nosotros le vamos a abrir listo ahora lo que vamos a hacer es ir a la opción administrador de cuentas de google que lo tenemos acá y le vamos a dar ingreso de correo y contraseña en esta opción de la parte de abajo listo esperamos nuevamente que se conecte gente tengo problemas con wifi pero eso no me detiene espero que se conecte lo doy en pruebe y le damos acá donde dice acceso al navegador listo aceptamos y acá ya vas a poner tu cuenta de google amigo por ejemplo yo voy a colocar mi cuenta de google le damos en siguiente gente listo colocamos la clave chequeamos que tengamos wifi le damos en siguiente listo vamos a esperar esperemos que no se vaya wifi listo gente en este caso dice que no se ha podido acceder es por el problemita del wifi gente entonces le damos en siguiente a ver vamos atrás nuevamente accediendo listo en este caso ya accedió ahora vamos a ver acá por si acaso si es que en este caso yo voy a ingresar nuevamente ya entonces voy a ingresar nuevamente de repente por A o B no se ingresó pero tiene que hacerlo yo obviamente estoy haciendo este proceso por el problema que tengo con el wifi gente pero ustedes no pueden hacer eso y aquí ustedes van a tener una buena señal ahora si ya nos ha ingresado nuestra cuenta entonces listo gente una vez que se cierre esta pantalla bueno vas a ir hacia atrás y vas a reiniciar el teléfono vamos a reiniciar entonces y eso sería todo gente el proceso en este caso para este modelo lo que es viene a hacer un Sony Xperia XA1 Ultra G323 Android 8 entonces gente también voy a hacer un video como pueden ustedes o sea formatear este teléfono obviamente este no entra recovery pero yo estaré haciendo un video muy importante para que puedan ustedes formatear este teléfono bueno amigos ya acá vamos a conectarnos a un wifi nuevamente aceptamos todo configurar como dispositivo nuevo listo ahí se nos está reconociendo la cuenta esperamos que no se nos va el wifi un momento cuenta agregada le damos en siguiente y eso sería todo el proceso amigos para que ustedes puedan eliminar la cuenta de este teléfono le damos ahora no omitir aceptamos términos de google listo ahí que ustedes pueden ver ya está listo todo el teléfono ya está desbloqueado en este caso vamos a cancelar esto no gracias ahora no no omitir y eso sería todo amigos nos vemos en un próximo video